Lamentablemente, el día de la audiencia esa que truncaron ahí, ¿verdad?, fuimos objeto de irrespeto y de amenaza, porque estando yo ahí, gritaban, este, esas son regidoras, atáquenlas, sáquenlas de aquí. A una de mis compañeras, a una de mis compañeras, se aprovecharon de ella, la arrinconaron, la apretaron, la toquetearon toda, y a mí, a mí, se valieron, a mí y a mi compañera Edith, porque la tomé del brazo para caminarla, porque la turba, escuchen, la turba, nos persiguió hasta el antiguo Banco Nacional. Imagínense ustedes que ahí aprovecharon para gritarnos, para gritarnos, este, darnos gritos homofóbicos. ¿Qué tenía que ver ese tema con el asunto? O sea, fue algo lamentable, y a ustedes les puede, se pueden poner de espalda, si quieren, para no escuchar, pero dice que, este, que el que no quiere escuchar, pues, seguirá sordo, no escuche, no escuche la verdad. Yo creo que aquí tenemos, somos personas maduras que tenemos que escuchar y aprender, aprender a recibir y a aprender que las personas tenemos diversidad y diferencia de criterio, y por eso no les podemos volver la espalda, y por eso no las podemos agredir, y por eso no las podemos linchar, como también me ofrecieron lincharme a mí. Así es que, señores, si hablaron de movimiento pacífico, lamentablemente no tiene nada de pacífico. Nunca hemos dicho que ustedes no tengan el derecho a expresarse, pero es muy diferente expresarse, ofendiendo, agrediendo, que exponiendo sus razones y su respeto hacia las demás personas. Aquí, realmente, llegaron varias personas, incluso varones, porque yo digo varones. Me encanta cuando yo trato a los hombres de caballeros, para mí todos son caballeros, pero se quedaron muy lejos cuando amenazaron de patearnos, de agredirnos, y un grupo de señoras, porque no les voy a dejar de decir señoras, porque creo que cuando yo soy así, no se la voy a quitar a ninguna otra persona, porque no les robo el don a las personas. Les sigo diciendo señoras. Yo creo que yo nunca he vivido en un lugar de churma, y con todo respeto le digo. La manera como ofendieron a todas las personas que estábamos ahí, déjeme decirle que yo no lo había visto en ningún lado, no lo había visto en ningún lado, y no les estábamos quitando a ustedes el derecho. Aquí era una audiencia para presentar documentos, para hacer ver las diferencias que había, y lo que se había que reformar, y lo que se había que cambiar, sí, había que cambiar muchas cosas. No dieron eso. Ese espacio no lo dieron. Estas fueron las denuncias que hicieron las regidoras del Partido Unidad Social Cristiana y Partido de Liberación Nacional, quienes alzaron la voz para manifestar la disconformidad durante la sesión del Consejo Municipal del martes, ya que afirman que fueron víctimas de agresión durante la realización de la audiencia para el Plan de Ordenamiento Territorial. Al respecto, vecinos y dirigentes que estaban en el complejo manifestaron. Me molestó con lo que las muchachas al final dijeron, donde se refirieron a que les habían toqueteado y que una turba. Bueno, yo creo que yo hablo con todo respeto. Yo estuve en la manifestación, como mucha gente estuvo aquí en la manifestación, se manifestaron pacíficamente. A mí me molesta grandemente lo que ellas dicen. O sea, que las toquetearon y se refirió a este público. Eso es lo que me molesta, ¿verdad? Ella habló referente a la gente que estaba manifestándose el 4. Sí, pero ella nos volvió a ver y cuando miraba nos estaba acusando. Entonces, lo que yo me refiero es esto. ¿Hubo o no control, caballero, sobre esa situación? Perdón. ¿Hubo o no control de ustedes en el movimiento de ese día? Bueno, yo vi videos que se salieron de... Pero fue una o tres personas, pero no fuimos nosotros. Y usted sabe que una huelga, una manifestación siempre es así incontrolable, ¿verdad? Siempre alguien se sale el saco, como decimos. Pero lo que yo es, tal vez ellas vean esto, este video que ustedes están haciendo. Porque yo les exhorto a que si cualquiera de los que estábamos aquí, los que estábamos hoy acá, fueran los que les faltó respeto, los que les toquetearon que pongan la denuncia. Además, yo tengo fotos de ellas, de que nadie les estaba tocando. Todo el mundo tenía videos. Y esto es muy delicado, acusar a la gente. Lástima que no dicen un nombre, ¿verdad? Porque entonces ahí se puede interponer en una denuncia, ¿verdad? Pero ellas se refieren a todo. Eso es lo que me molesta. Yo no puedo ser testiga de lo que ellas están diciendo. Sin embargo, sí creo que en algún momento pasé y las vi muy relajadas, muy tranquilas. No puedo decir que en algún momento no sucediera lo que ellas dijeron. Pero sí soy testiga de que en algún momento pasé y las vi muy tranquilas. No vi ningún tipo de agresión. Obviamente, como mujer y como ciudadana, no estamos siendo partícipes ni aprobamos ningún tipo de violencia, ni para hombres ni para mujeres. En eso yo no hago distinción de género. Yo creo que todos merecen el mismo respeto. Respeto que también merece el pueblo. ¿Cómo le podemos decir al pueblo que no se enoje cuando ellos están siendo partícipes de un plan que podría afectar sus fincas? Entonces, yo creo que ese respeto es un doble discurso, ¿no? Rocio, en este caso específicamente, bueno, se sabe que circuló hasta un video ya en horas más tarde de una agresión a un funcionario de un banco, ¿verdad? Ese día del movimiento. Este caso, bueno, que afirman ellas, pues no ha salido ningún video de ningún movimiento como ese tipo. Es una situación a veces un poco que no se puede controlar. Es obvio, o sea, ¿cómo podríamos controlar las emociones de personas que están enojadas? Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración. Ese día que ocurrieron los hechos, ya habíamos dado por finalizado el evento. De hecho, se les dijo, regresen a sus casas. Se hizo incluso una oración de agradecimiento porque todo había salido bien, ¿verdad? Eran 5.000 personas. Sin embargo, en todo momento nuestro llamado fue a que pudieran expresar sus molestias, pero sin agresión, cosa que sucedió, por lo menos a nuestra vista, durante el tiempo que estuvimos a cargo de la manifestación. Repito que se hizo una oración incluso para agradecer a las personas que estuvimos. Se dio por finalizar. Desde hace varias semanas, un grupo importante de vecinos se manifiestan sobre el plan de ordenamiento territorial.